El beneficio que hemos tenido, hemos tenido por lo menos el beneficio de la nevera, la televisión, lo que es la radio, todo eso va a ser un servicio bueno y ya uno se acostumbra a eso y ya el día que como encuentro hay cortes de luz pues ya hace falta uno, entonces es un servicio muy bueno. ¡Gracias!